Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Multiservicios Los Dos Amigos. Estamos ubicados en la avenida Pablo Silva García, número 295. Contamos con los horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Les ofrecemos venta de motosierras, desbrozadoras, podadoras y fumigadoras. Contamos con venta de equipo de bombeo como bombas de superficie, bombas sumergibles, de motor a gasolina y presodizadores. También contamos con filtros de purificación de agua, compresores, generadores, entre otros. Y lo más importante de todo esto es que todos los equipos se van con garantía de Multiservicios Los Dos Amigos. Contamos con refacciones y reparaciones para todos los equipos. Contamos con pal qualificaciones. Contamos con competencias. Gracias.